Dos de los cuatro diputados que representan a la Isla de la Juventud en el Parlamento Cubano participaron en el intercambio realizado la víspera previo al quinto periodo ordinario de la Asamblea Nacional, el venidero 28 de octubre. A través de videoconferencia los diputados pudieron participar de los debates realizados acerca de los cuatro proyectos de leyes que serán presentados para su aprobación en la sesión ordinaria y que fortalecerán la institucionalidad del Estado cubano. Proyecto de Ley del Servicio Exterior, del Consejo de Ministros, Proyecto de Ley del Presidente y Vicepresidente y el de los elegidos a los órganos del Poder Popular. Todas estas normas jurídicas están en correspondencia con lo acordado en la nueva Constitución aprobada en 2019. Con la presencia de Lázaro Espósito Canto, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, y Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Consejo de Estado y Gobernadora de Santiago de Cuba, sesionó la videoconferencia de preparación de la actividad legislativa previa a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En la sesión matutina, los 38 diputados de este territorio intercambiaron criterios en torno al Proyecto de Ley del Servicio Exterior, la primera de las cuatro iniciativas legislativas que serán presentadas durante este conclave virtual, un reto sin precedentes para los órganos gubernamentales. En recorrido minucioso por el contenido del proyecto, los diputados esclarecieron dudas y propusieron modificaciones para lograr una ley más inclusiva que abarque una amplia diversidad de sectores de la vida nacional y que contemple las nuevas formas de gestión y relaciones comerciales que entrarán en vigor en el país. En horas de la tarde, continuarán avanzando en la discusión de los proyectos de ley del presidente y vicepresidente de la República, del funcionamiento del Consejo de Ministros y de la revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular, todos ellos disponibles también para la población en el sitio web del Parlamento Cubano, con el objetivo de promover la participación ciudadana. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.